Soy un astronauta más, pero voy sin nave Una mujer me la robó, una mujer sin llave Ahora voy buscando hogar, un planeta estable Donde pueda trabajar, en mi nueva nave No tengo nave, ¿dónde está mi nave? ¿Quién tiene mi nave? La mujer sin llave Ya no sé dónde estará, ya no sé si existe Solo quiero navegar y no sentirme triste Y seguir buscando hogar, mi planeta amable Donde pueda terminar, mi segunda nave No tengo nave, ¿dónde está mi nave? ¿Quién tiene mi nave? La mujer sin llave ¿Quién tiene mi nave? No tengo nave ¿Dónde está mi nave? ¿Quién tiene mi nave? La mujer sin llave La 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 ¡Gracias!